En el capítulo 11 de Lucas dice la palabra del Señor que cuando Jesús terminó de orar uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar de la misma manera que Juan enseñó a sus discípulos. Yo no sé si fue maravillado por la manera en la que Jesús oró, las palabras que escuchó, la forma en la que se dirigió el Padre, pero en este discípulo se despertó la necesidad de que Jesús le enseñase a orar. Y ahí Jesús les enseña al Padre nuestro de una forma más reducida que en el monte, que en el sermón del monte, lo era el Señor. Y es que los rabinos tenían la costumbre de escribir sus oraciones, recitar oraciones, escribirlas y enseñárselas a sus discípulos para que éstos las repitiesen y las orasen. Lo que quiero meditar en esta mañana con vosotros es de igual manera que este discípulo le dijo enséñanos a orar. A cuantas otras cosas tenemos la necesidad de decirle a Jesús enséñanos. Jesús, no solamente es a orar, enséñanos Jesús a caminar, enséñanos Jesús a obedecerte, enséñanos Jesús a serte fiel, enséñanos Jesús a saber descansar. Y así innumerable de cosas podríamos decirle al Señor que nos enseñara. Recordarte y medita en esto, reflexiona nuestro. Él es el maestro. Y el maestro enseña. Y los discípulos aprenden del maestro. Tenemos que tomar a Jesús como ejemplo a imitar en nuestras vidas. En nuestras vidas diarias, en nuestro caminar, en el día a día, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de hogar, en nuestra vida laboral, en el encuentro donde te encuentres, seas un imitador de Jesús. Y si no sabes ser un imitador de Jesús, sencillamente, humildemente, diré Jesús, enséñame. Y la reflexión de hoy se llama así. Cuando eres al Señor, reflexionan esto. Jesús, enséñame. Gracias y paz. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.